Tengo a alguien que fue el valiente que dijo, yo voy a salir en la tele, yo voy a dar el ejemplo de que tenemos que donar. Y un momento también para celebrar, Mariana, porque es la primera vez que SCORE se une al juguetón, al batallón del juguetón. Te presento aquí al valiente, Javier Sánchez Tinoco, él es gerente de la sucursal México de SCORE. Y pues, felices, ahorita estábamos platicando que está increíble ver la cantidad de juguetes que van llegando la organización. Pues, cuéntale a la gente tu experiencia. Mira, llegando veo muchísimos voluntarios, gente de la policía, gente de la milicia. De verdad, es un gusto ver tantos juguetes y, bueno, no tenemos más que celebrar y regocijarnos con estar aquí poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias por aceptarnos nuestra ayuda, Constanza. Pues, tú lo has dicho muy bien, Javier. Es un regocijo ver que hay tanta gente que a lo mejor durante el año nos quejamos y decimos, mi vecino tal, mi compañero de trabajo tal, pero ver que en esos momentos cuando cuenta es cuando todos logramos unirnos y sobre todo por los niños. Y en un momento tan difícil como el que pasó, que sigue pasando México, porque hay lugares en los que parece que apenas sucedió hace una semana el temblor. Así que unirnos para que todos estos niños puedan estar muy, muy bien y que por lo menos este día, pues, puedan disfrutar, ¿no? Así es. Yo invito a toda la gente a que, a que como nosotros, Score México, se sumen, se sumen a esta noble causa y a dar sonrisas a los niños y a la juventud en general. Buenísimo. Mil gracias, Javier. Y espero el próximo año también verte aquí de valiente. Y, bueno, que ya te traigas otros amiguitos. Muchísimas gracias. Mariana, pues regresamos contigo y seguimos aquí al pendiente. Pues únicamente agradecer a Score, que como vemos están uniendo a esta gran campaña, nos están ayudando de gran manera. Así que, de verdad, gracias. Y gracias, Constanza. Ahorita regresamos contigo. Por favor, pónganse buzos caperuzos y ya suscríbanse al canal de YouTube que tiene Juguetón. Van a tener una misión interestelar. Háganlo ya. Pónganse changos.